Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a ir Estaba mirando arriba Hoy vamos a ir a un juego que nos invitaron Del trabajo de mi papá Ustedes saben que a mi no me gusta el juego Pero me gusta gritar Y entonces vamos a hacer porras ¿A ti te gusta gritar? A mi me gusta gritar, no Ella quiere salir Diré hola Hola Bienvenidos a que? Y bueno Te vamos a mostrar que vamos a hacer allá No sé que vamos a hacer Pero está cool porque es en Santiago Así que van a conocer Santiago Bueno, si no llegamos de noche No Santiago de Chile De Veragua Santiago de Veragua en Panamá Hola por acá Bueno, no hemos salido de Chitré porque Porque estábamos haciendo un mandado Saluda de nuevo Hola a mi fan ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Síganme en mi Instagram Síganme en mi Instagram Aquí va a aparecer, dile Aquí aparece el carro de tía Y aquí está quién? ¿Quién es esa? Nadie la conoce Y bueno, estamos esperando para salir Porque estamos comprándole pan para esta niña Chao Chao Diga, los quiero mucho Los quiero mucho Chao Bueno, ya llegamos Pero Está lloviendo horrible Entonces No sé qué vamos a hacer Porque ya se me dio buenisita Y mire quién se durmió Bueno, por ahí le contamos qué pasa Miren cómo está lloviendo No creo que ni nos podamos bajar del carro Llegamos al estadio pero está lloviendo Y yo no pienso bajarme Estamos aquí encerrados Porque no podemos salir por la lluvia Y no sabemos qué hacer Saluda Estoy desesperada porque tengo hambre Y Darn no me quiere llevar más dólares Y entonces Ahí no se ve Está lloviendo mucho, mucho Y hace mucho frío Mucho frío Y no podemos salir aquí Miren, vamos a ver a la lluvia No pasa nada Bueno, les contaremos más Sobre qué iremos a hacer Porque no sabemos qué vamos a hacer Porque aquí no van a jugar nada Porque el estadio está todo lleno de agua Bueno, como no pudimos bajarnos allá No vinimos a comer pizza Y cargo esto porque no estuvimos Pero ya está escampando Yo sé que de noche cago gorra Pero no me quiero mojar No, porque no quiero resfriarme Así que vamos a comer pizza So happy ¿Qué hacéis? Beinándome, amor Ya estoy Estoy bonita, mira Bueno, estamos aquí esperando La pizza Papi con tu boca y unión Beshi, no se lo quita Bueno, ya estamos esperando la pizza Tengo hambre rápido, no de lento Por favor, miren eso Mejor que estaba lloviendo Porque si no, no hubiera comido Eso Ella puede con todo Y la otra también puede con todo Ya comimos Y ahora vamos a comernos unas papas Una papaduna Está caliente, miren Dale la más blanquita de ella Dale esa más ahí, que está más blanquita Ahí está Muy buena Miren lo que me voy a comer La dieta se rompió ¿Eso qué es? Chocolate ¿Chocolate? Eso es tartara de dulce de leche Miren mi dieta Y Fushi está comiendo y como Bueno, y entonces Si vamos siempre al juego Un rato Bueno, y nos vamos Al carro Porque Porque dice que primero Estaban jugando unas mujeres Y ahora como que iba a hacer El juego que era de verdad Que es una final Algo así Algo así No sé Y como ya Ya no está lloviendo Bueno, yo cargo esto Porque no quiero serenarme Porque me da resfriado Y entonces odio cuando no puedo cantar Bueno, ya llegamos al estadio Y esto está todo mojado Y a mí no me gusta el fútbol Pero yo no sé ni quién está jugando Pero la cosa es que vamos para allá Para los que les gusta el fútbol Y mi papá va por el equipo de Argentina Está bien mal Bueno, ya estamos aquí Y somos de un equipo que es verde Que me dijeron el nombre Pero a mí se me olvidó Prado, yo no sé qué Prado, no sé Y nosotros venimos a gritar Y yo vine a combinar el equipo Sin querer Y yo vine a combinar el equipo Estamos aquí Y no sé ni quién está ganando Ni quién va perdiendo Ni Álvaro No se ve Y, y, y Tengo calor Tengo hambre de nuevo No sé nada Es que hay wifi Y estoy choteando Y Mireli también Bueno, nos cambiamos de puesto Para acá adelante Porque yo quiero cambiar Papi Papi ¿Quién juega aquí? Que yo no sé nada El Prado El Prado No sé quién juega Y miren dar cómo disfruta el partido Y bueno, estamos acá En el carro Porque Norielis quiere leche Quiere leche Ella nada más quiere leche Quiere leche Quiere leche ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Leche Y Lili se la está haciendo Hola Y esto Y esto no tiene Y esto no tiene cuándo acabar Si mi papá no te quiere ir Yo me quiero ir ya Porque me da pereza Y entonces Son como las 12 de la noche Ya Y bueno No sé si No sé si Se sigamos grabando Ok Y entonces ¿Qué más? Afeoteco Pushi Miren Unos hombres estaban diciendo unas cosas Porque estamos solitas aquí afuera Y viene Noriel Y les grita feo Ay Dios mío Se preguntarán ¿Por qué Lili siempre anda con nosotros? Y Pushi también Pues porque yo soy Ellas no son hermanas mías Son primas Sino que ellas Siempre han estado con nosotros Toda la vida Mentira Por favor Ustedes me adoptaron Digan la verdad Bueno Chao Bueno Ahora sí Ya nos vamos Ay estoy muy cansada Y tengo sueño Son como las 12 y algo de la noche Aunque normalmente Nos dormimos A esta hora Pero No sé Estamos lejos de la casa A una hora de la casa Yo supongo que yo me dormí Desde el camino Sí obviamente Y yo la grabaré Para que ustedes la vean No Ahora no me duermas Por eso me encanta Doble Entonces Aquí Aquí nos despedimos Gracias por acompañarnos Y nos vemos en otro vlog Mentira 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 Mentira